Consejos para volar un drone Los drones son herramientas magníficas que permiten optimizar el trabajo y traen consigo varios beneficios a la hora de desarrollar actividades en sectores productivos. Para su vuelo seguro, es importante tener en cuenta varios consejos antes de empezar a volar. Alistamiento del drone y del control Asegurarse de llevar cargadas al 100% las baterías de la aeronave, del control y del celular. Verificar el estado de la tarjeta de memoria, su capacidad, habiendo borrado previamente los archivos anteriores. Se aconseja también revisar el estado de las hélices del equipo. Verificar el sitio y el clima antes de volar Mirar el tiempo antes de volar y si hay probabilidad de mal tiempo, realizar el vuelo con precaución no antes posible, salvo que ya se encuentre lloviendo. Revisar la zona en donde se va a volar Identificar los elementos de mayor altura, como árboles, edificios, iglesia, antenas, para prever la forma de volar. Sitio de despegue Se recomienda preparar el lugar desde donde se va a despegar. Retirar suciedad del piso, hojas, piedras y otros elementos que puedan afectar la aeronave. Estar a una distancia prudente, evitando así que pueda ser pisado por otra persona o un perro. Tratar siempre de volar con un acompañante, un observador, así sea casual. Esto hará el trabajo mucho más fácil, sirviendo de ayuda para no perder de vista la aeronave en el aire. Al momento de despegar Verificar el número de satélites necesarios para tu dronie, siendo aconsejable de 10 para arriba. Comprobar también la buena conectividad entre la aeronave y el control remoto, evitando así desconexiones del equipo. Es aconsejable alejarse de antenas para el despegue, ya que su magnetismo les puede afectar. Aeronave en el aire Ya estando en vuelo, se aconseja no perder de vista la aeronave, observando su camino en el aire. Estar atentos de obstáculos y de los pájaros que puedan acecharlo. También verificar estabilidad de la aeronave para un vuelo seguro. Cualquier signo de riesgo para el vuelo, es aconsejable aterrizar inmediatamente. El aterrizaje Aterrizar en el mismo lugar de donde se despegó, verificando que no hayan elementos o personas que puedan afectarlo. Irse acercando a medida que va aterrizando, para protegerlo físicamente cuando ya esté en el suelo. Recoger brazos de hélices y guardar en el estuche correspondiente. El vuelo de aeronaves no tripuladas no es un juego. Es un ejercicio muy importante que debe ser preparado y programado, teniendo en cuenta probables imprevistos. Aterrizar en el mismo lugar de donde se despegó, se despegó, se despegó, se despegó.